¡Ariana, presidenta, no es de Morena! ¡No es su chapulín de Morena! ¡Ariana no es de Morena! ¡No la queremos! ¡Ariana no es de Morena! ¡No reelección! ¡No reelección! ¡No reelección! ¡No reelección! ¡No reelección! Caudillismos, ni caciquismo, es que no creo en la reelección. ¡Es un honor estar con un obrador! Defendamos nuestro atlisco, no a la reelección. Venimos por un atlisco mejor.